¡Suscríbete al canal! Si lo adivinan se llevarán un corazoncito cuando terminen de ver el video y me comenten Este video lo subo con el fin de que este tipo de personas no tienen que estar en Free Fire Lo bueno es que ya los está baneando Evidencia, ya he visto Crash que eliminan la cuenta los que utilizaron la antena Se las están baneando masivamente Así que este tipo de personas que están en el juego Todas serán eliminadas si o si del juego Ya está comprobado, tengo evidencia de que si los están baneando A los de las antenas los banean pero les dan un mes para volver a recuperar su cuenta Y a los que utilizan hack agresivos como este Crash Si les eliminan su ID, su cuenta y no van a poder jugar Free Fire mas nunca en su teléfono Así que esto me parece como interesante A mi me invitaron, no sabía que utilizaba hack ni nada de eso Por eso lo subo acá para que si Es que no me gusta jugar con personas así Me quedé hasta el final solo para que se dieran de cuenta De que paso, que hizo este crack Y por si me llega a pasar algo en mi cuenta yo tener como una evidencia Y para que todos ustedes lo vean Ahora si el video del día de hoy se trata De la nueva Franco que va a llegar a Garena Free Fire Si señores, hay una nueva Franco Ya estará disponible en la nueva actualización Si o si va a llegar porque solo hay una A Una Franco y es la AW Pero ahora va a venir una más rápida y más potente Si señores, pero antes de irnos a esa información Te voy a pedir el favor que no olvides suscribirte Que actives la campanita Y que me sigas en mi Instagram para mucha más información Cabeza de Melón También no olvides que ayer subí el video De el nuevo personaje o el nuevo cambio que va a tener Malsi, si quieres saber todo eso Ve a mi canal que ahí está Toda la información de cómo va a funcionar Para tener el nuevo personaje en la próxima actualización Que es el 2526 Ahora si, esta es la nueva Franco que va a sacar Garena Free Fire Es más rápida, ya la he utilizado en otros juegos anteriores Es muy buena y el calibre es un poquito menor que la AW Porque esta trae, es de más velocidad Es muy interesante Y si es la M82B Es muy buena Franco, en serio se la recomiendo Y estará disponible en la actualización que se viene Va a ir entrando gradualmente Como todas las skins y todo entra gradual No va a entrar de choque Pero si estará disponible en la actualización Así que Crash, espero y le haya gustado esta información Déjenme allá abajo en los comentarios Que piensas del video de hoy Nos veremos mañana o más tarde con un próximo video Bye, bye